¡Suscríbete al canal! 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 Tengo arañas en el baño, hay cumberanches en mi cuarto Ratas gordas en mi despacho, y es que pico en el metro entre cartones y pacer Tengo rotos los zapatos, hace dos años que no me baño Crecen hongos en mis brazos, soy un insecto urbano inmune a esta saciedad No tengo amigos ni vecinos, mi único amigo es el vino Soy un vago, soy un cretino, pero a pesar de todo sigo siendo inmensurrado Experimentación, brutalidad, aniquilar, holocausto, ciencia en el reino animal Brutalidad, exterminar, yo me pregunto quién es más irracional Brutalidad, aniquilar, holocausto, ciencia en el reino animal Brutalidad, exterminar, yo me pregunto quién es más irracional Animales mutilados, minsteras, dolor Cráneos, sangre y alaridos, carne de cañón Bajas, saltas, alquim, banquí, es el baile, ampi, ampi Hoy, 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 hoy Cristóbal, Colón, los hermanos Pinzón y la tripulación Fernández, Abel, Piano, el genón es toda la operación Religión, oro y civilización masacra a la población Sin saber que 500 años después sembrarían el terror Hey, tú, la sesena nova, Porta América, la sesena nova Hey, tú, la sesena nova, Porta América, la sesena nova Hey, tú, la sesena nova, la más puta que ella es religiosa Su mejor remedio es la virginidad La religión desde la Inquisición Ejarza poderosa y dura represión A todo lo que se llama sex y libertad Disfruta de la vida y apoyar que son dos días Y que nadie se retrima rebelde contra la hipocresía Hoy en día en nuestra generación Lo que trita el catecismo no lo cumple ni Dios Ni siquiera que presume de conservador He aquí la hipocresía moral La que sufren los bandejos sin procer carnal De la vida y la sucesión De la vida y la sucesión Para la propiedad ¡Suscríbete al canal!